youtube como están otro vídeo para ustedes bueno este como también aquí ahorita están viendo son los trailers de los juegos para PlayStation 4 que va a salir este como ya vean ya son ya tiene juegos listos para su nueva consola así que van a ver los trailers algunos son exclusivos y otros son van a ser de muchísima forma bueno quiero hacer un pequeño comentario acerca de bueno después del evento de PlayStation 4 y después del evento de PlayStation 4 muchas cosas sucedieron muchas cosas estén se revelaron ok y bueno voy a empezar con una cosa voy a empezar bueno a cambiar de nombre a las consolas ok porque me da cuenta que las consolas y sus nombres creo que no le van con la consola entonces voy a empezar bueno PlayStation no se va a llamar PlayStation para mí no se va a PlayStation o PlayStation 3 PlayStation 2 se va a llamar Dios Station si Dios Station 1 Dios Station 2 Dios Station 3 y el que va a salir es el Dios Station 4 así que está aclarado esto la Wii o la Wii no se va a llamar la Wii o la Wii U se va a llamar la cagada U ok cagada U y vamos a ver por qué después y la Xbox 360 Xbox Xbox 720 no se va a llamar Xbox ya se va a llamar la desgracia box 360 y desgracia box 720 ok bueno por qué bueno porque llamamos la cagada U bueno porque realmente si la cagaron Nintendo cagó con esa consola como es posible que una consola de la supuestamente de la última generación o de la siguiente generación ok la cagada U este no pueda tener juegos de la siguiente generación porque lo único que se ve lo único que ha sacado son juegos que son prácticamente iguales a de PlayStation 3 y 360 entonces dónde está la supuesta supuestamente consola de la siguiente generación no es más si fue una actual la siguiente generación ya los este estudios ya estarían fabricando juegos para esta consola pero no lo están haciendo pues tanto así que Electronic Arts por si no sabían Electronic Arts no va a apoyar a la cagada U porque no sé no sé por qué creo que no cree en la consola o tal vez creo que tiene problemas en programar en la consola parece que escucho que tiene problemas programarla y debe ser cierto porque cada juego que ha sacado para la Wii U que juegos que están saliendo para PlayStation 3 y la 360 y bueno fue un juego de esta generación no de la siguiente este parece que si tiene problemas problemas de framerate como una consola de la siguiente generación supuestamente va a tener problemas de framerate ok parece que si Nintendo lo está cagando es más a este a este engine que va a salir para para juegos verdad en Unreal Engine 4 no va a soportar no va a apoyarse no no se va a utilizar en la en la cagada U porque no sé por qué no pueden hacerlo no no entiendo por qué no pueden hacerlo pero si va a estar presente en PC y entonces si realmente la Nintendo lo cagó porque fíjense la Wii U o la cagada U va a ser igual que la Wii supuestamente es mejor que la PlayStation 2 Xbox 360 supuestamente porque es la siguiente generación pero no puede ser a no puede estar a la par de PlayStation 3 y Xbox 360 esta Wii U o cagada U como la llamo bueno no puede ser frente a la PlayStation 4 360 a la 720 porque porque bueno lo único que puede hacer frente va a ser a la PlayStation 3 y 360 me entienden entonces de que si yo tiene esta consola que dice que es de la siguiente generación realmente no lo es porque los nuevos juegos que saca son juegos que los mismos juegos y casi la misma calidad de PlayStation 3 y 360 así de simple Xbox bueno porque la llamo la desgracia box ok porque si pues porque desgracia box porque siempre ha sido desgracia para los consumidores pues pero recordemos recordemos la historia de Xbox recordemos que bueno a principio de esta generación 2006 2007 bueno Microsoft daba este este ofrecía suscripción como tiene ahora no suscripción online suscripción Gold para 360 pero también para PC porque eso ya lo he dicho antes y lo puedo repetir bien lo que pasa pues es que primer año ofrecía Xbox la Xbox Gold para PC y de los Xbox para los usuarios de Xbox pero PC en PC fue un fracaso pues porque los PC gamers los PC jugadores decidieron no participar en eso este ellos votaron con su bolsillo pues me entienden ellos no 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 aceptaban ser que les cobrara por algo que en todo lado o en otros lugares es gratis o incluso el servicio es mejor o aplicaciones bueno la experiencia online es mucho mejor en otros lugares que en con Windows con perdón con Microsoft por la razón pues este Microsoft hizo la suscripción suscripción de Xbox Live para PC gratis lo convirtió a gratis pues porque las PC players no se no 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 se tragaron en el cuento como lo están haciendo los de Xbox o que en Xbox no solamente siguen pagando online sino este les aumentaron el precio desgracia desgracia Xbox por eso es así desgracia para los consumidores este que más pues la Xbox 360 ha sido la consola más fallada de esta generación creo que la más fallada de la historia llegan hasta un 60% de falla ok para muchos no es su primera consola no es la única consola es su segunda tercera hasta cuarta consola pues la cuarta consola que se les falla que se les muere esto es una desgracia porque como van a comprar o ofrecer Windows este perdón Microsoft va a ofrecer una consola fallada desde su lanzamiento Microsoft sabía que estaba fallada y aún así la lanzó aún así se atrevió a vender a ustedes y ustedes la compraron pues una desgracia verdad entonces está esto acerca del Xbox 720 la Xbox 720 este los rumores acerca de siempre conectado online lo que siempre conectado a la internet y 500 aplicator me parece bueno para que va a ser cierto porque porque no porque yo creo que si las rumores de PlayStation 4 antes de su anuncio la mayoría se cumplieron la gran mayoría se cumplieron y por qué no va a cumplirse en la en la en la en la desgracia box 720 pues yo creo que se va a cumplir se va a cumplir pues entonces entonces como podrán ver la Xbox 720 va a ser siempre conectada online ok es más tanto así que incluso no puedes jugar juegos usados y me parece de que la Xbox y los juegos al final de cuenta no van a ser tuyos no te van a pertenecer porque la consola siempre conectada online y los juegos que no puedes prestarlos no puedes no puedes regalar ni venderlos porque siempre va a estar este que este encadenadas a tu consola bueno Microsoft al final de cuenta va a ser dueño del juego va a ser dueño de la consola y lo que tú vas a hacer pagar por algo que supuestamente crees que es tuyo pero al final no va a ser tuyo pues porque al final el único que va a tener voz y mando el único que te va a tener el control total de tu consola no tú es Microsoft verdad es lo que va a pasar pues y siempre con la cámara mirándote mirándote verdad de quién es también está conectado y solamente te va a estar vigilando pues entonces también va a invadir tu privacidad no se da cuenta la gente de esto no se da cuenta que Microsoft lo que quiere es controlar todo tanto así que va a decir que el nuevo Xbox va a estar conectada a la tele verdad tú puedes controlar mediante Kinect la tele es lo que he dicho anteriormente es lo que he hablado anteriormente entonces Microsoft quiere casualizar la consola entonces esto no es para gamers para casuales ok para aquellos que no saben acercar videojuegos y bueno son más fáciles de convencer verdad más fáciles de convencer entonces ¿a quién hay que culpar esto? ¿a quién hay que culpar esto? ¿a Microsoft? yo creo que no aquí hay que culpar eres a ti si tú la persona aquella persona que ha pagado Xbox Live suscripción es la persona que hay que culpar porque cuando tú has pagado tú has aceptado que te cobren online te estás diciendo si Microsoft está bien lo que estás haciendo si Microsoft está bien lo que nos cobres online aunque sabemos o que sabes tú sabes que en nuestro lado es gratis y es el mismo servicio bueno ustedes son los culpables por haber apoyado pagando suscripción online al mal comportamiento de una compañía que está siendo un poco abusiva con sus consumidores pues tú eres el culpable pues culpable de que Microsoft dé este paso este siguiente paso a la consideración de la consola siempre conectada online para que bueno el micro tenga el control total de tu consola pues porque ahora no solamente tiene el control cuando tú pagabas tenía el control de desconectarte o conectarte pues pues no pagabas te desconectaba o si no te metía este o si no te cobraba por los servicios de las aplicaciones que en otro lado es completamente gratis ¿verdad? entonces tú eres el culpable pues tú eres el culpable de que esto suceda entonces la desgracia de Vox 720 es una desgracia para los consumidores pues una desgracia para los consumidores porque al final el consumidor no se beneficia en nada ¿ok? como dije tú eres el culpable aquella persona que pegó ed4live ha dicho sí a este que es este este microsoft dé el paso a la a la siempre conexión a internet de la nueva desgracia box y de venta a la gente te han encontrado bien a la siempre conexión a internet de la nueva desgracia box y de venta Gracias.